Estamos teniendo en el nivel inicial, primero y segundo ciclo, estamos teniendo más participación por parte de los alumnos, estamos teniendo un porcentaje más alto en cuanto a la devolución de las tareas. En el tercer ciclo, lo que sería el séptimo, octavo y noveno, es un poco menos, estamos recibiendo las tareas. Pero no obstante, estamos tratando de llegar a los padres, conversar con los chicos también, alentándonos, buscando la mejor manera, la mejor estrategia para que ellos puedan seguir con esta clase virtual, que para todos es nuevo, para todos es nuevo, para los alumnos, para los padres, incluso para los docentes mismos. Pero estamos buscando la mejor manera para que podamos llegar todos al objetivo, cuál es pasar de grado al término de este año lectivo. Este año tenemos 785 alumnos desde el jardín hasta el noveno grado. Todos están continuando. Como te dije al principio, hay algunos que están participando más, otros menos, pero todos están siguiendo todavía. Estamos trabajando a través del grupo de padres, a través del grupo de WhatsApp. Llegamos a los padres, los docentes están enviando las tareas a través de ese grupo y los alumnos están devolviendo los trabajos en forma privada a cada docente. De esa forma estamos trabajando. La primera etapa se está evaluando en forma cualitativa, a través de informe de las capacidades de los alumnos que han logrado, otros que no han logrado, otros que faltan por lograr. De esa forma es la evaluación de la primera etapa. En cuanto a la segunda etapa, a partir de ahora la etapa final sería ya lo que es tradicionalmente cuantitativo ya en forma numérica. Entonces, así mismo estamos teniendo los exámenes también a través de los grupos, enviando a los alumnos. Entonces, de esa forma estamos organizándonos.